Buenas tardes, Andrés Quiñones les saluda en este contacto deportivo 34 de hoy. Comenzamos con la Copa Univisión que se jugó este fin de semana en Georgia Soccer Park con la participación de 66 equipos en 8 categorías diferentes. Hubo fiesta para todos y muchos campeones, se recordarán nombres como el United, Chelsea, el USA, el Barcelona y el Emanuel que fueron campeones en las categorías juveniles. Pero escuchemos, ¿qué dijeron los asistentes a esta Copa con este torneo? Me encantó la primera vez que vengo y ¿para qué? Muy buena impresión tengo de eso y ojalá y que siga funcionando así, para que esos niños hagan algo bueno, no se desvíen del camino que es el deporte, la escuela y pues con nuestro apoyo yo creo que podemos lograr algo. Más que todo para recreación y es importante para que ellos se sientan de que todo el mundo los puede apoyar y ven otros niños y comparten con otros niños para que este deporte todos los días sea más grande aquí en este país. En nuestra emisión de las 11 conoceremos a los campeones de las dos principales categorías, pero en otras noticias, los Falcons jugaron este fin de semana en un dramático partido, terminaron perdiendo en Seattle con los Seahawks por 26 a 24, llegaron a ir perdiendo 17 a 3 pero en una buena remontada, se fueron ganando 24 a 17, esto fue para el tercer cuarto y en el último cuarto con 9 puntos, terminaron perdiendo nuestros Falcons de Atlanta en esta salida, en ese partido de visitante, donde ella suma dos derrotas y cuatro victorias para el equipo de Atlanta con una buena actuación de Matt Ryan, que hizo 27 pases certeros de 42 intentos para 335 yardas. Otro que estuvo bien fue Julio Jones, que corrió para 139 yardas, 3 touchdowns, consiguió Ryan en sus pases, una buena actuación que no le alcanzó al equipo de nuestros Falcons para ganar este partido. Andrés, pero los Hawks también jugaron este fin de semana. Los Hawks sí, también jugaron este fin de semana, terminaron ganando quinto partido de pretemporada, ganaron por 105 a 98 en Orlando, los Magic, y pues un buen balance antes de la temporada que estaría iniciando en unos días. Buenísimo, gracias Andrés. Y muchas gracias a todos quienes fueron hasta la Copa Univisión para pasar el día con nosotros, la pasamos muy bien, así que gracias a todos los que estuvieron presentes, y los esperamos nuevamente el año que viene en el evento. Con esta información nos despedimos, hasta la próxima que será a las 11 de la noche en nuestra edición nocturna. Mientras tanto nos pueden acompañar en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Snapchat, y a Andrés lo pueden encontrar como... Aquí en Ones 34. Y a mí como Arramir Esteve. Muchas gracias y hasta luego.